Y alabaré a un joven con todo mi corazón Mi corazón te quiere respetar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para mi Señor Mi corazón te quiere respetar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para mi Señor Y te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Ay, papá Recibe nada más, Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para mi Señor Con este canto para mi Señor Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Y se 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 alabaré